Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado, 8.48 minutos, se nos ha hecho un poco tarde, debo decirlo, pero está el doctor Jorge Garabuzo en línea y le agradecemos que nos atienda. Doctor, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por llamarme y tenerme siempre en cuenta. No, por favor, es una voz autorizada en cuestiones relacionadas con la salud mental. Doctor, hemos ido charlando en distintos momentos de la pandemia, inclusive después del momento que a usted mismo le tocó vivir el COVID, que realmente nos contó, no lo pasó muy bien. No, es verdad. Y ahora estamos, bueno, primero preguntarle, ahora se ha recuperado, lo escuchamos muy bien. Sí, sí, me siento mucho mejor, tengo algunas cosas que el COVID, una vez que pasa por uno, deja resabios en distintas áreas de nuestro cuerpo, como, qué sé yo, me quedó un infarto, una insuficiencia de la válvula órtica, algunas cosas todavía pulmonares, pero bueno, hay que saber tener paciencia y el tiempo lo va a ir acomodando. No te olvides que el COVID es una enfermedad inflamatoria y también que hace estragos en el área de la coagulación. Entonces, bueno, tiene su tiempo las inflamaciones en distintas áreas del cuerpo. Más, creo que hay un trabajo que se hizo en Inglaterra y en Estados Unidos donde hay 50 efectos a largo plazo en quienes lo han padecido y 8 de 10 personas presentan síntomas en distintas áreas. Por ejemplo, en la parte pulmonar hay disfunciones pulmonares, amnias de sueño, fibrosis, en la parte cardíaca hay arritmias o valvulopatías o aún infartos. Y en lo neuropsiquiátrico lo que está estallando y se ha transformado en una bomba son muchos trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos de estrés postraumático a largo plazo, los dolores de cabeza, los déficits de atención, la caída del cabello, que bueno, hay casi un 25% de gente que lo padece. En realidad, yo quiero decirte algo, más instalada la enfermedad en principio, hay que recordar que el sentirse abrumado, el no poder cumplir con las obligaciones, el tener problemas para dormir, el volverse más irritable que aparece y mucho, los síntomas de soledad que han aumentado estrepitosamente, la violencia y el cansancio en las mujeres jóvenes que tienen niños pequeños y viste que se les cambian las estrategias escolares todos los días. Estos son una serie de síntomas que nos tiene que causar alerta cuando tenés presión en el pecho, falta de aire, cuando no podés dormir, cuando la irritabilidad aumenta, pero en principio uno tiene que saber que todos estos síntomas podrían ser normales como respuestas del cuerpo y el cerebro frente a adaptarse a una nueva realidad. ¿Cuándo se convierte en una alerta? Cuando ya no se puede funcionar normalmente en las rutinas diarias y es ahí donde debemos salir y buscar ayuda. Esto yo ya lo vengo diciendo, mira, creo que un reportaje del 2020 que charlamos, ojo con la salud mental porque va a generar estragos, y no va a haber posible resiliencia si no nos ocupamos de la salud mental. Entonces estamos frente a una bomba de tiempo porque ahora se están viniendo todas las consecuencias. Recuerdo que esa nota fue efectivamente en el 2020, no me acuerdo si mayo o junio, cuando en realidad recién acá en la Argentina estábamos empezando a conocer el COVID y eso, Jorge, que habías planteado, bueno, se está viendo claramente, ¿no? Sí, ha avanzado muchísimo y todo esto derivado al que el COVID va dejando estragos, sobre todo cuatro a seis meses después empiezan a aparecer síntomas que se instalan y por eso quienes lo han padecido tienen que hacerse sus controles cada seis meses. De cualquier manera, una de las cosas que más estamos observando es el famoso burnout en aquellos que trabajan, sobre todo en los trabajos desde la casa, porque entran con agotamientos emocionales, hasta llegan a despersonalizaciones o disminución en el desempeño habitual, porque en las casas no hay horarios, también hay una familia que está dando vueltas. Fijate vos que según la OMS, en este momento estamos como con 300 millones de cuadros depresivos en el mundo. Ya el año pasado se pensaba que íbamos a tener un gasto de 6 billones para afrontar la depresión, hoy se piensa que vamos a necesitar 16 billones de pesos en el mundo y Argentina tiene casi 49,9 que sufren algún tipo de depresión moderada. Entonces, esto es como muy importante porque la depresión no solamente es una enfermedad psiquiátrica, sino que tiene connotaciones económicas. Alguien deja, a partir de sufrir esto, deja de ser efectivo en sus distintas áreas. Y en la Argentina, en la población argentina, a partir de la pandemia, la depresión aumentó en valores más significativos que en otros países de la región. Jorge, vos hablás de un 49,9% de la población afectada de alguna manera por la depresión. ¿Solo la depresión o en ese número incluís también ansiedad? ¿O a este número hay que sumarle los que padecen algún tipo de ansiedad? De la depresión sola. Te separo la depresión de todos los trastornos de ansiedad. Que a veces la ansiedad es un primer síntoma, al cual en el correr de los días se van agregando otros, como son los trastornos del sueño, porque los que padecen ansiedad tienen inclusive un déficit de atención. La ansiedad se da mucho en una población en este momento muy joven, entre los 18 y 29 años. Hemos visto muchos chicos con dificultades en sus áreas laborales, trastornos de ansiedad que se transforman en episodios violentos, en no poder descansar adecuadamente. Entonces, la presentación puede ser un trastorno de ansiedad, pero en la medida que esto perdura, termina en un cuadro depresivo, si no entramos en un tratamiento adecuado. Jorge, a ver, ¿para qué te ha servido el COVID? Teniendo en cuenta que vos sos un profesional de la salud, que lo viviste en carne propia, lo sufriste, estás contando que en vos se están viendo consecuencias físicas del COVID. Me imagino, desde la salud mental, digamos, ¿para qué te sirvió a vos haberlo padecido? Y siempre digo, mejor es no tenerlo. Te voy a contestar algo que decía Víctor Frank, que vivió en una época difícil. Y él decía que deberíamos obtener el mejor sentido posible de cada situación que la vida nos plantea, ¿no? Él decía, debemos transformar el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio, y la misma muerte para el estímulo de acciones responsables. A mí me gusta mucho esa frase. Y yo creo que eso es una forma de resiliencia para los que vivieron en los campos de concentración. Esos tuvieron que ser muy resilientes. Y el virus y la pandemia son variaciones sobre un tema del cual la humanidad jamás se va a liberar. Yo te digo que esto vino para quedarse en distintas características. Pero la incertidumbre, lo incontrolable, lo inesperado, frente a esto debemos ejercer el valor de una actitud, de una actitud de cambios de actitudes. Tener la libertad de asumir una actitud frente a una situación que no elegimos. Y responder con responsabilidad. Aparte, yo te quiero decir que esta es la enfermedad psicopatológica. También hay que agregarle toda una cuestión social, política, económica, que nos atraviesa a todos, ¿no? Y fíjate, hay un aspecto que sí te quería marcar, cómo ha aumentado el consumo de psicofármacos. Esta también es una situación de alerta. Se aumentó en el 20, 20, un 30%, y la curva sigue en alza con antidepresivos y ansiolíticos, porque ahora los medicamos todos, los psiquiatras y los que no son psiquiatras, a lo cual se agrega los analgésicos, los relajantes, los antiácidos y los hipnóticos, porque una de las consecuencias que trepó mucho fueron las causas de insomnio. Hay algunas estadísticas acá que hablan más del 100% de causas de insomnio. Fíjate cómo todo esto, bueno, el alcoholismo, también ha aumentado muchísimo. Bueno, son las formas a veces que la gente tiene para ir sobrellevando situaciones que avanzan, ¿no? Me contaba, Jorge, una persona que habitualmente consume un medicamento, que creo que está dentro de la familia de los hipnóticos para dormir, que lo venía tomando sin problemas y le funcionaba, y que empezó a ver que esa dosis ya no le hacía efecto. Exactamente, porque se empiezan a agregar muchos otros aspectos. Cuando aparece el insomnio como primer síntoma, lo que tenés que pensar es que detrás se está instalando una depresión. Por eso te digo que en ese caso, más allá del hipnótico, tenemos que ya pensar en un antidepresivo en una... y en las tres patas que yo siempre digo, ¿no? Una terapia individual, la parte psicofarmacológica, y empezar a poner la mente en contacto con la naturaleza, en aumentar los vínculos. Bueno, todo esto que a veces se hace un poco difícil, ¿no? Porque aún las situaciones más lindas... Yo te voy a contar una muy linda que me pasó el viernes, que nació un nieto... Sí, claro. Y bueno, y yo al sanatorio no podía ir, y lo vi recién a los cuatro días en su casa, cuando ya le dieron el alta. Te das cuenta que aún las cosas lindas están un poco limitadas, ¿no? La pandemia deja huellas que son invisibles. Entonces, nosotros hacemos como cosas... Viste que el argentino tiene una cosa de sobreadaptación exagerada, que, bueno, empieza a aflorar un montón de cosas... Porque el COVID funciona como un acelerador de la urgencia, pero la pandemia es el gran agente estresor que deja estragos, y ahí lo dejan niños, en jóvenes, en adultos, viste, en todas las áreas, los adultos que han estado tan solos, bueno, también tienen trastornos en sus áreas cognitivas, les está costando mucho la soledad, por más que todos hacen el esfuerzo de acompañarlos, o nosotros desde la terapéutica tratamos de que tengan un acompañante terapéutico, que siempre hablen, que salgan a caminar, aunque sea alrededor de sus casas, ¿sí? Pero bueno, ya te diría que la salud emocional está quebrada hoy por hoy. Jorge, te quiero leer algunos mensajes que van llegando. Dice, buenos días, coincido con el doctor, yo tuve COVID y tuve y tengo muchos síntomas de los que él está hablando. Muchas gracias, doctor Garaguzo, me quedaría escuchándolo horas. Nos abre la cabeza, dice Susana Guillot. Buenos días, todos los síntomas de los que habla el doctor los siento, y más, se debería hablar de la culpa, es algo muy feo, gracias. Bueno, parte de lo que nos va llegando en cuanto a mensajes, Mona también, gracias, Mona, estoy escuchando al doctor Garaguzo, dice, mucha de la depresión, dice, también tiene que ver con la cuestión política. Bueno, parte de lo que vos decías, ¿no? Se va mezclando todo, Jorge. Exactamente. Se va mezclando de tal manera que, por eso yo te digo, la salud está quebrada, el conflicto, la tensión, los deterioros, la degradación en muchos aspectos, y todo esto atraviesa los vínculos afectivos, y fíjate que uno de los síntomas importantes que empiezan a aparecer son las crisis en los vínculos personales. Han existido y existen muchos cuadros de separación o de distanciamientos, y el choque con la realidad terminó siendo más violento de lo previsto, por lo cual digo, tenemos que revalorizar la esperanza, y yo uso la palabra esperanza para no mezclarla con el optimismo. Te diría que a veces hoy no podemos ser muy optimistas. Tenemos que tener esperanzas, porque esperar significa poder proyectar a nosotros mismos con la imaginación de un futuro posible, posible, porque, bueno, el futuro está un poco complicado, y la esperanza, fíjate que se necesita, ¿sabes qué?, de algo que un poco todos estos cuadros psicopatológicos también enferma, que es el deseo. La esperanza se origina en el deseo, y también en las expectativas que tengamos cada uno. Entonces, frente a todo esto, ¿qué deberíamos hacer? En principio, cosas fáciles, el contacto con la naturaleza, disfrutar de los vínculos, retomar las habilidades y hobbies que tengamos, aquietar nuestra mente para ayudar a combatir el estrés, ¿no es cierto?, enfocar toda nuestra atención en algo. Esto, ¿sabes por qué lo digo?, debemos aprender a abstraernos de un ruido mental. Generalmente, el ansioso padece una serie de tensiones psíquicas y de rumiaciones mentales, que a veces no lo hace poder conectarse con su realidad. Entonces, poder bajar ese ruido mental, no nos debemos olvidar que el ansioso tiene dificultades con la atención. ¿Y cómo podemos fortalecerle la atención? Bueno, esto que hace Santiago permanentemente, creo que este fin de semana hay otro curso de Mindfulness, la meditación. La meditación es algo muy interesante. Las psicoterapias, la medicación adecuada, ¿no? No te olvides que el cerebro es un músculo, y va aprendiendo de nuestros hábitos. Yo suelo hacer un ejercicio que, bueno, no he tenido mucho éxito con ese ejercicio, que es poder ser positivo en la frase que digo. Por ejemplo, vos entras hoy, lo primero que decimos, ¡ay, qué frío, qué horrible! Creo que tendríamos que entrar diciendo, bueno, hace frío, pero mediodía va a ser un día hermoso. Le estamos dando positividad a una misma frase. Esto a la larga en el cerebro se transforma en un hábito. Y empezamos a tener actitudes positivas. Aumentar eso, porque eso aumenta la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Las neuronas se conectan mejor entre ellas. ¿Y qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a tener mejor atención, mejor calma, más calma, menos ansiedad, más empatía con el otro. Vos no viste que ahora, antes de saludarte, por la duda te gritan, o te putean. Bueno, tenemos que generar más empatía, mejor bienestar en general. Y, bueno, y los tratamientos son un combo. No hay una sola cosa que nos ayude. Jorge, estamos hablando con el doctor Jorge Garaguzo, médico psiquiatra. Te voy a hacer una pregunta. Algunas cosas ya respondiste, esto que te voy a preguntar. A ver, ¿qué? La pregunta es, ¿estamos saliendo de alguna manera o no? Todavía estamos en el medio de la tormenta. Y, bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta para adelante? Repito, un montón de cosas, ya lo dijiste, pero por ahí si hacemos un resumen va a ser un buen cierre. Yo creo que, ¿sabés qué nos está pasando? Creo que tenemos más conocimiento. Y esto nos hace soportarlo mejor. Pero yo vuelvo a decirte, la realidad fue mucho más fuerte de lo que creíamos. Y frente a esta realidad nos cuesta conjugar los verbos proyectar y planificar. Y lo que más nos domina hoy es la preocupación y el miedo. Porque aún persiste el miedo. El miedo al encuentro con el otro, el miedo a, bueno, todos estos desbordajes. Fíjate que en Europa están en la cuarta y quinta ola. ¿Y nosotros por qué no vamos a tener una tercera? Hay gente que para mí la está negando. Pero lo está negando no porque son idiotas, sino porque me parece que genera miedo que todavía tengamos que pasar por situaciones difíciles. ¿Sí? Entonces, y esto que yo te digo, lamentablemente nuestra crisis está sumada a muchas otras cosas. Yo te digo que es multidimensional. Es sanitaria, es económica, es social. Cuando digo lo económico, ¿sabés lo que vale un remedio? Sí, es una barbaridad. Cuando digo que hay un antidepresivo y vale 10.000 y tiene que tomar 3 por día y la obra social no se lo cubre. Bueno, ahí tenemos otra parte, ¿no? La social, la política, bueno, en este país es un circo, ya lo sabemos. Lo emocional, vos viste que los chicos, me parece que antes frente a situaciones políticas difíciles, la población reaccionaba. Ahora yo creo que parecen todos idiotas o todos tarados. El otro día escuché a un profesor y preguntaba, ¿por qué los jóvenes no se mueven? No protestan. Hay cosas tan locas. Bueno, yo creo, porque estamos todos inmersos, yo creo que esta realidad, ¿sabes qué? Está llegando a su máxima expresión. Y vuelvo a decirte, es más impactante de lo que nosotros nos imaginaba. Jorge, te agradezco, sabemos que estás bien, sabemos que estás atendiendo casi normalmente. Estoy atendiendo. Sabemos que quieren, digamos que la familia quiere que trabajes menos, que tu familia quiere que trabajes menos. Sí, es verdad. Me viven diciendo que trabajes menos, pero mi cabeza se pone bien cuando trabajo. Y aparte te cuento que Ipsico está creciendo, estamos incorporando gente joven, va a venir un psiquiatra joven que me va a ayudar. Bueno, creo que la neurociencia va a tener un espacio cada vez mejor y más jerarquizado en la ciudad. Las consultas en los alrededores se ha complicado se ha complicado un poco, se maneja mucho el Zoom que a mí personalmente me cansa mucho, la tecnología me cansa. Pero los más jóvenes la usan naturalmente. Pero bueno, yo intento dar de mí lo mejor. Un saludo para todo el equipo, Jorge, y para la familia. Abrazo. Igualmente. El doctor Jorge Garaguzo charlando con nosotros, médico psiquiatra, poniéndonos, echándonos un poco de luz sobre esta situación que se está viviendo donde, bueno, evidentemente las patologías mentales también son una realidad en el marco del COVID que se vivió, que se sigue viviendo ahora con menor intensidad y con mucho miedo también por lo que pueda venir. Jorge, que además pasó el COVID, no la pasó bien, la pasó mal, le quedaron secuelas físicas, lo contó él. Así que siempre es un gran referente a la hora de hablar de este tema porque, bueno, muchos mensajes que recibimos, ¿no? Se siente la empatía, ¿no? Porque muchos decían, bueno, a mí me pasa eso, me siento identificada, siento lo que el doctor está comentando, me quedaron síntomas, me quedaron cuestiones físicas también como le quedaron al doctor. Bueno, hay mucha empatía siempre cuando el doctor Garaguzo charla con nosotros.